hola muy buenas a todos aquí squid con un nuevo tutorial esta vez de protos va a ser de protos contra terran aunque también se puede aplicar contra hacer contra protos se me está yendo la olla que will order o que opening o que olin porque esto va a ser un olin vamos a hacer pues muy sencillo vamos a hacer un tres de stargate lo habréis visto ya en el título contra terran basándonos primero en sacar un oracle un oráculo para poder presionar a nuestro rival veréis que la will order tiene un opening un tanto diferente a lo normal pero bueno eso es lo divertido no que veremos otro tipo de opening que igualmente es 100% válido y bueno vamos a hacer bueno lo normal de momento nueve pilón seguimos sacando trabajadores una vez se complete este pilón colocaremos un crono booster en el nexo todo muy estándar todo muy normal seguiremos sacando trabajadores esta 13 y en 13 sacaremos un acceso tiramos crono boost ya tenemos un trabajador haciéndose pondremos otro y pondremos otro más cuando tengamos 50 mineral y así pues podremos sacar 13 trabajadores ya los 13 trabajadores veréis bueno esta táctica cuando más o menos cuando la haremos pues bueno la haremos cuando veamos que nuestro rival sale sin gas por ejemplo un rax expand o si viéramos un gas muy tardío que podrían ser unas minas o alguna cosa así todavía podríamos hacer bastante daño pero bueno lo suyo sería que lo hiciéramos cuando no haya gas una vez tengamos este vayamos a sacar el trabajador 14 le damos crono boost también y en 15 haremos una cosa que es un poco peculiar que no es lo común lo común es sacar un asimilador pues no pondremos un pilón porque porque ahora pondremos dos refinerías y pondremos tres trabajadores en cada uno en 17 de población así tendremos un income de gas bastante más alto que el que tendríamos si lo tendríamos en con un solo gas en 17 esperaremos que no sé si he dicho 17 pero bueno da igual me he equivocado tiro 1 tiro el segundo y ahora eso sí tendremos que esperar un poquito para poder colocar el núcleo cibernético pero no pasa nada se retrasa muy 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 poquito aquí tenemos hemos estado mirando vemos que no tiene gas ahora próximamente tendría que salir al marino debería estar a punto de salir así que nos vamos a ir y vamos a seguir con la producción de sondas tenemos ya el primer fanático en producción tenemos ya los seis trabajadores en el gas y esta sonda nos la llevaremos por aquí de choteo de destraperlo para qué pues muy sencillo haremos un pilón cerca de aquí que lo colocaremos ya lo ponemos aquí mismo aquí mismo y para qué vamos a colocar a colocar ese pilón bueno pues porque el stargate va a ser en proxy ahora eso sí a partir de aquí los crono boost yo los hago un poco especiales vale pongo algunos en el núcleo cibernético otros los los tiro directamente para el stargate una cosa que es muy importante es mantener este fanático aquí intentar evitar el máximo el scout del rival por qué pues porque así no tendremos problemas de de que nos cazen la will order y bueno ahora si os fijáis ya casi nos está cuadrando el gas y el mineral y colocamos un stargate que colocaremos el control 5 para poder sacar directamente hacia la línea de mineral de nuestro rival seguimos aquí tenemos ya una producción de 16 veces así que paro ya y cuando tengamos 100 de gas sacaremos un núcleo de la nave nodriza ya tenemos un stalker también así que ahora deberíamos de poder denegar el scout de nuestro rival y lo que haríamos sería colocar dos accesos más bueno casi matamos este WC pero bueno da igual no pasa absolutamente nada y ahora que ya casi tenemos el portal estelar de aquí lo que haremos será sacar un oráculo importante por eso sacar un pilón antes porque fijaros que estamos casi en supply block y vamos a seguir tirando cronos al núcleo cibernético ya tenemos aquí uno pues qué hacemos sacar un oráculo lo crono boosteamos y con esto ya nos iríamos para aquí y sacaríamos un núcleo de la nave nodriza y nos lo llevaríamos hasta aquí veis que todo sale un poco bastante sale todo bastante cuadrado con esto nos vendremos para que construiremos un pilón cerquita ya podemos abrir uno de los accesos los otros dos están a punto de acabar pero lo importante es que ya aquí saldrá a puntito a puntito saldrá el oráculo para hacer más daño bueno para hacer daño en la economía de nuestro rival así que aquí lo tenemos y iremos un poquito hacia delante yo saco ya directamente un void porque pues muy sencillo porque así podremos hacer bastante pupita y aquí pues nos paramos y empezamos a matar trabajadores como poco mataremos unos cuantos veis que vienen unos cuantos marines cuatro no son suficientes si no recuerdo mal no lo son cae sigue caiendo trabajadores y que vamos a hacer pues abrir los accesos el void que ya está a punto de salir y aquí estamos matando trabajadores a placer obviamente es la ya y esto pringa un poco más pero bueno nos lo llevaríamos por si acaso y haríamos aquí unos cuantos trabajadores justo nos llega la nave nodriza el núcleo de la nave nodriza y de aquí casi tenemos un void ray que nos lo llevaríamos para aquí ya tenemos por aquí el oracle y tiraríamos unos cuantos crono boost aquí para poder warpear un poquito más y presionaríamos otra vez fijaros que tenemos bastante tropa y aquí tenemos bastante más así que podemos atacar y presionar la base del rival fijaros que podemos hacer bastante daño y podemos seguir golpeando nos hemos quedado en supply block aquí esto es un fallo bastante grande pero bueno no pasa nada pero bueno esto ya casi casi lo tendríamos listo fijaros que el rival pues lo tiene bastante complicado y prácticamente se podría decir que va a perder así que vamos a ir para adelante y aquí esto si queréis podemos darle aquí fuerte y aquí vamos a ir para adelante vamos a tirar esto para atrás podemos tirar esto también si queramos pues queremos muchas cosas y esto ya lo tendríamos ganado aquí solo sería producir a mí se me está yendo un poquito pero bueno creo que tiene que estar grabando y tal también que me deja un poco empanado si queréis con el oracle pues bueno podemos seguir tocando un poquito los los huevecillos bueno ya nos daría el yes y la máquina habríamos ganado o habríamos perdido nos lo podrían haber parado pero bueno al menos ya tenemos un olín más en nuestro repertorio el siguiente tutorial intentaré que sea de hacer para así completar uno uno y uno y el tutorial básico de proto se me va a retrasar un poquito no voy a poder tenerlo para el domingo voy a tener este en su lugar y supongo que para el lunes o martes ya estará completado así que no tendréis que esperar mucho y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego no 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 no